Industriales Potosinos AC es un grupo de empresarios que desde su estado, San Luis Potosí, han emprendido acciones para el cuidado y preservación de la mariposa monarca, propiciando espacios adecuados para esta con la reproducción de la planta de algodoncillo. En donde tenemos nuestro proyecto de donación de viveros industriales, al igual de nuestra campaña permanente de apoyo a la mariposa monarca, en donde hacemos donaciones y forestaciones con el algodoncillo. Esta es la planta del algodoncillo, que es en la cual se alimenta la mariposa monarca. La mariposa monarca transita por San Luis Potosí en su camino a Michoacán durante los meses de agosto a septiembre o de regreso a Canadá en los meses de febrero y marzo, por lo que siempre encontrarán en el estado un lugar propicio donde puedan descansar. Con información e imágenes de Guadalupe Márquez, corresponsal en San Luis Potosí. Notimex